Son muchas las ofertas que usted puede encontrar en el centro de San Salvador a pocos días para finalizar el año 2019. Los comerciantes están a la expectativa de poder vender la mercadería que han adquirido con préstamos. Que nos vengan a ayudar a comprar ropa, zapatos, hay bastante mercadería barata. Zapatos está de 6 dólares en adelante, está de 12 dólares. Y pues sí necesitamos vender para pagar lo que debemos. Ahorita está un poquito lento el movimiento, pero ya esperamos que en la tarde se ponga más este movimiento acá. ¿Y cómo tiene la blusa? Le tengo blusa de 2 dólares, de 3 y de 2 por 5. Quienes buscan precios cómodos caminan en el centro de San Salvador en busca de productos buenos, bonitos y baratos. ¿Y qué tal los precios? ¿Cómo los he encontrado aquí en el centro? Mira, yo veo que están baratas porque es 3 dólares, dice. ¿Cuántas para llevar? Quizás una nomás. Solo una. En el centro de la ciudad, el estreno para el 31 de diciembre ya está listo. Solo falta que usted decida el estilo y color de las prendas de vestir o calzado que quiera comprar. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!